Hola residentes, son las 12.05 del jueves 16 de abril del 2020, hoy es el cumpleaños de Vesta, muchas felicidades, yepeyeja, ok no no se que estupidez acabo de decir, me acabo de levantar hace como media hora y ya estoy diciendo estupideces, de hecho literalmente me desperté a grabar, o sea así de enfermo estoy, no he ido a desayunar y yo por eso estoy diciendo estupideces, esto es todo residentes, que la pasen bien, ok, pues al que madruga Dios le ayuda y en este caso vamos a comer un poco del pastel de Vesta, si es que se hizo un poco de pastel, que carajo, que pedo, ha pasado mucho tiempo desde que grabé Animal Crossing New Horizons, he de decir que llevo como 4 o 5 días sin grabar Animal Crossing New Horizons, y ahora tengo barba, mi casa es más grande, y hola muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, les habla su amigo Kiktos 1912, y sean ustedes bienvenidos a un video más de Animal Crossing New Horizons, una vida en Yamarukin. Pues bueno gente, tal y como lo dijo Canelita mi amor, hoy es el cumpleaños de Vesta, y pues bueno, hoy tengo muchas cosas que hacer, ya que, este pues digo, este vamos a ir preparando ya todo para que el próximo episodio, si es que no me sale ahorita o algún personaje que no he presentado y tenga que presentar el próximo episodio gente, ya vamos a proceder a comenzar con la remodelación de la isla, porque quiero preparar toda la isla ya para nuestro próximo festival, el cual vendría siendo el día de la tierra, no sé cuándo vaya a ser, porque Nintendo va a actualizar el juego, pero pues, este no ha dicho nada no ha dicho fecha, ni cosas así por el estilo, pero bueno gente, que vamos a hacer para este episodio, para este episodio básicamente lo que voy a hacer es primeramente buscar la roca del dinero en chinga, perdóname pueblo, perdóname isla, pero hoy si tengo que correr y este, porque tengo que buscar la roca del dinero, porque este, voy a comprar una cosa en particular, bueno no una cosa en particular, o sea voy a comprar algo y ese algo que vaya a comprar, se lo voy a dar de cumpleaños a Vesta, así mismo vamos a ver de que forma se ven las celebraciones de cumpleaños aquí en Animal Crossing New Horizons y chingada más, ah bueno no está bien, y este pues una vez que ya tenga el regalo de cumpleaños, lo que voy a hacer, perfecto, la primera roca es la roca del dinero la suerte está de mi lado, la verdad es que no, pero bueno voy a comprar un mueble y ese mueble se lo voy a regalar a Vesta, porque pues hoy es su cumpleaños y pues digo igualmente los termino vendiendo, así que con que venda un mueble, digo no creo que pase nada, así mismo gente, el día de hoy, este voy a realizar limpieza en el pueblo, o sea voy a limpiar toda la madera, todo, todo lo que está en el piso, madera, ramas, este huevos, este no sé que otra estupidez pueda estar tirada, pero todo, todo lo que esté tirado, este lo voy a recoger, así que vamos a realizar las compras del día, voy a comprar este cajón de juguetes 2500, sácate a la verga, está muy pinche caro, vamos a comprar este reloj de arena, creo que es lo que le voy a regalar a Vesta, o le voy a comprar el cajón de juguetes, no sé, voy a ver ahorita que le regalo, ok, bien, aquí tenemos un panel de herramientas 1500, ok, me lo llevo en su madre, o podría regalarle una sombrilla, vamos a ver que sombrillas tienen disponibles, o bueno, que sombrilla, porque venden una al día, una sombrilla camuflaje, me la llevo, ok, esto ya está, vengo por ustedes al rato, hoy es más importante el cumpleaños de Vesta y limpiar la isla, entonces, lo que vamos a proceder a hacer, es que vamos a ir ahora a la casa de Vesta, porque no le he visto ningún sitio de Yamarukin, bueno, tampoco es como que ya le haya dado la vuelta todo Yamarukin, y pues vamos a hablar, ¿Anacarra con quién está hablando? Ah, con ese güey, con Plácido, ok, la casa de Plá, de Plácida, la casa de Vesta está aquí arriba, pero antes vamos a buscar el fósil, los fósiles del día, bueno, no, o sea, voy a sacar los que estén de camino a la casa de Vesta, y voy a recoger todo, porque, como les digo, gente, el día de hoy voy a dejar la isla limpia, bueno, en su mayoría o en su totalidad voy a hacer lo posible, voy a dejar toda la isla limpia, para que, este, igualmente, y el próximo episodio, ya comencemos a expandir, bueno, no expandir, vamos a empezar a remodelar la isla, vamos a empezar a modelar, remodelar Yamarukin, para que el próximo episodio, este, podamos comprar todo lo que viene siendo, o todo lo que, ¿qué es eso? Ah, es el güey de los insectos, ok, lamentablemente ahorita no tengo nada capturado, este, voy a, voy a comprar, como les digo, este, voy a comprar todas las expansiones de las obras públicas, y vamos a empezar a remodelar, los próximos episodios van a ser de remodelación de isla, entonces, Tok Tok Vesta, oye Vesta, ya llegué a celebrar tu cumpleaños, ah, no sé cómo vayan a hacer los celebraciones, oh, miren, bienvenido a mi fiesta de cumple, pasen y ven a celebrarlo con nosotros, por favor, Dios, qué bonito, qué bonito, mi mentira, mi mentira, si bienvenido a mi fiesta de Cómo caminan Se ven bien cagados Me recuerda mucho a Heidi No sé, se ve hermosa la besta Mírenla, se ve bien preciosa Mi niña hermosa Aunque debería de regalarle ropa Bueno, no, está muy infantil Su fiesta, entonces yo creo que le voy a Regalar la caja de juguetes que traigo Ah, qué bonita, ve esta Tenemos que cantar las mañanitas, así que Estas son las mañanitas Que cantaba para ti Hoy que canto para ti Ya no me acuerdo cómo van esas madre Hoy por ser tu cumpleaños Te las canto a ti Despierta, besta, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Bravo, besta, feliz cumpleaños Y para quien no lo sepa Vesta es el borrego Digo, si son nuevos en la serie Vesta es la borreguita Oh, qué bonito, besta ¿Qué me tienes que decir? Muchísimas gracias por venir, baby Estoy emocionada por el regalo Tan tan maravilloso que me dieron hace un momento Si recibiera otro Yo creo que me desmayaría de la emoción Pues, ¿qué crees, besta? ¿Qué crees? Te traigo un regalo de cumpleaños Igualmente Quiero darte este cajón de juguetes Porque, pues digo Creo que va acorde con tu fiesta Oh, baby Me trajiste un cajón de los juguetes ¿Estás seguro de que quieres regalarme algo tan caro? La neta es que sí me salió caro Dos mil quinientas Vaya No es una broma Ese gasto que he hecho Pero te digo algo, besta Te quiero mucho Así que Tómalo Es tu cumpleaños El cumpleaños de este año Va a ser difícil de olvidar Gracias No tienes nada que agradecer, besta No tienes nada Miren cómo camina Neta me da mucha ternura Y no sé por qué me imagino la canción de Heidi Oh, Lord, Lord ¿Qué me tienes que decir, Walter? Sí, sé que quieres hablar conmigo Pero hoy es el cumpleaños de besta Hoy el protagonismo es para mí Digo, para ella Mírenla, mírenla, mírenla Oh, la foto, la foto Claro, claro No nos podemos ir sin la foto del recuerdo Así que vamos a voltear No traigo lentes Así que Este Así que digo Todo se va Va a salir bien Ah, necesito No, necesito otra Aquí están Estas son todas las emociones que llevo Vamos a ponernos Está bien homo gay No joto Y ahora Lo que vamos a hacer Es que tenemos que enfocar bien la casa Algo así Voy a tomar una así Porque me encanta Cómo se ve Caminando Ahora Voy a Quítate tu pato estúpido Me voy a tomar una foto con besta Así que besta Vamos a hacer zoom Ahí está Mírenla Sí, está súper bien Ahí está Bueno A ver Mis clases de fotografía No están sirviendo para nada En la universidad Estoy cortando Lo que es este Estoy cortando Lo que es el happy birthday Ahí está Yo creo que ya con eso Pues bueno Besta Muchas, muchas felicidades Espero que te tengas un año Bastante exitoso Espero que Espero que te la pases muy bonito En tu cumpleaños Espero que cumplas muchos años más La verdad es que te deseo De todo corazón Este Pues mucha felicidad Y pues bueno Algo más que me tengas que decir Antes de que vaya a ser Lo segundo que quiero hacer En este día Voy a anotar en mi diario Todos los detalles del día de hoy Para no olvidarlo nunca Vamos a ver esta Ojalá mi próximo festejo De cumple sea tan mágico Como este Pues espero De todo corazón Besta Que te quedes Y el próximo año Podría ser un episodio extra Celebrando tu cumpleaños O puede que Para esas alturas Tú ya no estés en la isla O puede que la serie Ya haya terminado Pero Espero verte En un De aquí a un año Espero verte de aquí a un año Para celebrar tu cumpleaños Miren como camina Neta Me da tanta Tanta ternura Neta No No Tengo que grabar un video De eso Porque Estoy seguro Que Esto va a ser Algo que nunca Olvidaremos Así que Besta Feliz cumpleaños Vamos a ver Que me dieron de logro Porque creo que me dieron Algo por cumpleaños La casa de tus sueños No Este es por haber remodelado Ah es este Feliz cumpleaños ajeno Celebra los cumpleaños De quienes nos rodean En una forma maravillosa De estrechar lazos Con la comunidad Si si Para conmemorar la unión Entre nuestros residentes Aquí van algunas millas Ok Pues básicamente Tengo que celebrar Diez cumpleaños Estas cabrón Tumnuc Y me dieron algo más No Solo me dieron el De la casa de tus sueños Que después digo Este es la siguiente Remodelación que llevo La que acabo de ver Y pues bueno Besta Un último aplauso A la bio A la bao A la bim bom bam Vesta Vesta Ra Ra Feliz cumpleaños Vesta Ya te vas Uy que mal Gracias por venir Flor Y el regalo que me trajiste Me encantó No tienes nada Que agradecer Vesta Espero que te lo pases Muy bien Y que cumplas Muchos años más Ok Pues que bonito Cumpleaños Hemos festejado Con Vesta Pero ahora Lo que tenemos que hacer Es lo más feo Lo más feo Y eso más feo Que tenemos que hacer Es básicamente Limpiar El puto chiquero Que tenemos acá En la isla Ya que Pues bueno El próximo episodio Si o si O sea ya es un hecho Si o si El próximo episodio Gente Vamos a proceder a comprar Todas y cada una De las herramientas De este Obras públicas O sea voy a comprar Absolutamente Todo 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 Literalmente Todo Este Lo que Concierne a obras Públicas Y yo creo que voy a empezar A hacer los caminos Ya Y voy a empezar a hacer Las construcciones Y voy a empezar a hacer Todo Yo creo que el próximo episodio Voy a realizar la compra Y voy a poner Los primeros caminos El primer camino Y yo creo que ese camino Va a ser el camino Que conecte Este Que conecte De De la De la entrada De Yamaruki No se hace De De donde De donde Está Doctor Airlines Voy a poner un camino Que de eso Al ayuntamiento Luego El próximo episodio Voy a poner Otro camino Que de mi casa Al ayuntamiento O sea yo creo que voy a hacer Todo que conecte Con el ayuntamiento No No sé Es que tengo Tengo una idea Medio loca Con el ayuntamiento No sé si vaya a salir Rentable La verdad Pero tengo una idea Algo alocada Con el ayuntamiento Y creo que va a ser Buena idea O bueno Voy a intentar Ponerla en práctica Digo Si no sale Solamente Habré perdido Perderé un poco De tiempo Pero si sale bien Tengo una idea Bastante Bastante buena Entonces No sé Me la quiero jugar Con el ayuntamiento Porque Ay chingada madre Porque como les digo O sea Tengo Tengo una idea Muy loca Tengo así Una idea Súper loca Con el ayuntamiento No la voy a decir Porque prefiero Que ustedes la vean Y de hecho La voy a hacer en video O voy a intentar Hacerla en video Mejor dicho Ay no Quería sacudir el árbol Quería Ay Estoy bien estúpido Pero bueno Al menos saqué Diez vallas Digo Diez vallas Estoy bien estúpido Cien vallas Pero pues si Solamente les voy a decir Que El ayuntamiento Lo voy a encerrar Y de que lo voy a encerrar Jaja Eso ya lo van a ver Ya lo verán En próximos episodios Lo que voy a hacer Por lo mientras El próximo episodio Como les digo Mi plan es Comprar las herramientas O sea Comprar Todo lo que conlleva Las herramientas Y este Y como se llama Y Es hacer los primeros caminos Considero yo Voy a mostrar De que va La función No El próximo episodio Lo que voy a hacer Es que Voy a comprar Todas las herramientas Y voy a hacer Algunas pequeñas Correcciones Que no me gustan Luego el próximo episodio Voy a empezar Con los caminos O sea Todo todo Va a ir dedicado A caminos Y el próximo episodio O sea Dentro de dos episodios Voy a proceder A hacer construcciones Y creo que En ese episodio Voy a empezar La construcción De lo que quiero hacer Con el ayuntamiento Así que Se vienen episodios Se vienen episodios Bastante épicos Bastante laboriosos Para mi Déjenme decirles Pero bueno Al final de cuentas Pues para esto Esto es Animal Crossing New Horizons Digo Esto es la gran Novedad del juego Por esta maldita función Es que nos quitaron Un chingo De funciones De por medio Como viene siendo Este Como viene siendo El Los minijuegos Nos quitaron Este Los giroides Nos quitaron Chingo De personajes Que si La de Las Lo de Lo de Ay como se llamaba La de La que te ve Catrina 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 Nos quitaron Los de las predicciones Del futuro Nos quitaron Tiendas O sea Todo por la estupidez Esta de personalizar La isla Así que si Esa es la gran Función Si es la gran Maravilla De Animal Crossing New Horizons Pues digo Vamos a sacarle Provecho Porque digo Nos costó demasiado O sea Esa estupidez Nos costó demasiado Entonces Pues digo Voy a sacarle Provecho Aquí Ya no hay mucho Tendré que recoger Todo esto De Sakura No hay peces No hay peces Ok Ok Ahora lo que voy a hacer Es que por aquí Tenía troncos Ramas Aquí están Una rama Ya no hay más basura Por acá En serio ¿Me lo juras? Ok Vale Pues esto fue más rápido De lo que esperaba Pero No está todo terminado Porque Acabo de darme cuenta Que en la otra isla Este Tenemos Igualmente Tenemos Igualmente ¿Cómo se llama? Ah Vi una Unos troncos Entonces creo que voy a ir A recogerlos Ok Aquí atrás ya no hay nada Aquí Me faltó todo esto Ahí me faltó No Recojas Ay Estoy bien estúpido A ver Kiktos 1912 Por favor Coloca Coloca ¿Dónde está? Aquí está ¿Cómo que aquí no hay espacio suficiente? ¿Me estás fastidiando? ¿Me estás fastidiando? No puede ser A ver Ahí Gracias Pero Algo así Creo que estaba así No me acuerdo Pero bueno Aunque no Así se ve muy Ahí está Ok Aquí ya no hay nada Bueno Está toda la basura De mi casa Pero pues no es basura Porque Son todos mis materiales Con los que construyo Fuera de cámara Entonces ya nada más Faltaría todo lo de la casa De Felina Y pues bueno gente Se va a venir Se va a venir muy laborioso Los próximos episodios O sea Los próximos episodios Vamos a trabajar bastante Vamos a trabajar bastante Lo que se dice bastante Entonces Espero que le den una oportunidad A los episodios Espero que se la pasen muy bien Sobre todo Y pues bueno Vamos a recoger todo esto Y Aquí hay más Muy bien Falta toda esta roca Y esto lo hago Porque como les digo O sea Se va a venir Remodelación de Yamarukin O sea Remodelación total De Yamarukin Vamos a empezar A trabajar En Yamarukin Exhaustivamente O sea Vamos a A trabajar Intenso Vamos a meterle trabajo A Yamarukin Entonces Tengo miedo De ver que va a salir Porque la neta Es que Vamos a hacer mucho Bastante Diría yo Pero bueno Espero que la pasen muy bien Espero que Se me acompañen Espero que se diviertan Eso de arriba No lo voy a tocar Y por aquí Ah era una mariposa Yo pensé que era un personaje Era un vecino Y dije Ahora tú que carajo Haces ahí arriba Pero no Solo era una mariposa Ok Aquí ya no hay nada Ok Aquí ya no hay nada Entonces De aquí ya está todo Vamos a ver De este lado Si no hay nada Creo que esta roca Exactamente Entonces tengo que recoger Todo lo que conlleva Esta roca Pero pues si gente Básicamente ya estamos Preparados Bueno ya nos estamos Preparando Para el próximo Episodio Comenzar La remodelación De Yamarukin Les digo que Como primer episodio Quiero comprar Este Quiero comprar Todo Y voy a hacer Algunas correcciones Que quiero hacer Por ejemplo Logística de terreno O algo así Que no me gusta Y posterior a eso Oh es verdad Olvidé que aquí No lo había presentado Este Bueno Pues aprovechando Que es el episodio Del cumpleaños de Vesta Y la limpieza De la isla Para Para El próximo episodio Que va a ser Remodelación Hace unos días Llegó un nuevo vecino No se mudó a nadie Simplemente este wey Llegó así Por sus Por sus huevos Ok Ya estoy hasta la madre De los huevos Por el festival Pero bueno Llegó un nuevo vecino Y es justo Este wey Si Este koala Este pequeño koala Que ven Es un nuevo vecino Y cae bastante bien Así que Vamos a hablar con él Así que Necesito que se va a tocar Ahí estás Él es Bronco Verte tan ocupado Me causa Cierto desasosiego ¿Qué cuentas Bronco? Te veo correteando Y se nota que te diviertes Pero ten cuidado De no tropezarte Y darte un golpazo O sea Es un señor Pero tiene Este metido En un cuerpo de niño No sé Me cae muy bien Este bronco La verdad Me cae bastante Bastante bien Y pues bueno Acá puse Como pueden observar Una pequeña mesa Este pienso Que esa mesa Sea pues una mesa De picnic Para los dos vecinos Que tenemos acá Los cuales son Este bronco Y agata Entonces Pues este espacio Está reservado Para ellos dos Pero bueno Gente No, no va a caber Entonces Vamos a taparlo Y sirve que Recupero la ganancia Del día de hoy El gasto Que diga Del día de hoy De De El regalo De cumpleaños De besta Pero bueno Gente de youtube Pues esto vendría Siendo todo Por este Episodio De animal crossing New horizons Una vida en Yamarukin Espero que les haya gustado Este nuevo episodio Gente de animal crossing New horizons Una vida en Yamarukin El próximo episodio Gente El próximo episodio Se viene Finalmente Es algo que yo he estado Esperando por mucho tiempo Se viene finalmente La compra De los suelos Se viene la compra De la construcción De terrenos Y construcción De lago El próximo episodio Gente Se viene la función Pesada de animal crossing New horizons El motivo Por qué no he cerrado El video Es básicamente Porque hoy Quiero cerrar El episodio En la casa de besta Así que vamos a cerrar Hoy kit 16 de abril Es su cumpleaños Espero que se lo hayan pasado Muy bien Espero que me hayan Acompañado En el episodio Espero no haberme quedado Solo en el episodio Y pues bueno Gente Nos vemos Nos vemos En el próximo episodio Episodio En el cual Pues Tenemos Remodelación Espero Verlos pronto Bueno Voy a grabar El episodio Hoy mismo Pero el próximo episodio Comenzamos A remodelar Yamaruki Muchas gracias Por ver Nos veremos A la otra Con más ¡Gracias!